Con la venia de la presidencia. Es verdad que lo que se aprobó constitucionalmente es mucho mejor de lo que originalmente el partido gobernante proponía. Pero también es verdad que el contexto en el que hoy se da la declaratoria de reforma constitucional de la revocación de mandato es mucho más grave y mucho más peligroso que lo que era hace unos pocos meses. ¿Por qué? Porque tal como lo marca el libro de juego de estrategia del Foro de Sao Paulo, han tomado el control de la Corte. Van por el control del órgano electoral. Y dicen que esta revocación de mandato es una forma de quitar al gobernante que no ha cumplido. Eso no nos preocupa. Pero en el 2022, si el presidente de la República le es revocado su mandato y no se va, solo son dos años que los tenemos que aguantar más. Pero el gran miedo es que en el 2022, con su discurso de que el pueblo pone y el pueblo quita, si en una elección, aún y amañada, resulta que el pueblo le dice que se queda, diga quién soy yo para irme si el pueblo se encapricha. Y dirán, el pan, la derecha, está alucinando. No estamos viendo los ejemplos de sus símiles. Como lo mencionamos en esta misma tribuna hace algunos meses, la revocación de mandato no es una figura que usen los gobiernos democráticos, lo usan los comunistas. Se usó en Bolivia, en Venezuela y en Ecuador. Y de qué sirvió únicamente para mantener dictadores. Hoy, el presidente de la República dice que qué bueno que se da esta declaratoria, porque con la revocación de mandato se evitará un golpe de Estado que sí, únicamente está en su imaginación, para que no pase otro golpe de Estado que, imagina, sucedió en Bolivia. Y le quiero informar, para que no tenga otros datos, que en Bolivia hace algunos años hubo un proceso de revocación de mandato. Llevo Morales lo perdió. No se fue. Se empoderó más y se aferró como un dictador que es al poder. Hoy, en este contexto donde le dan asilo político a este dictador, a este ejemplo vivo de lo que hacen los socialistas con la revocación de mandato, que no es empoderar al pueblo, sino aferrarse a un poder autoritario, hoy les digo que en 2022 ya sabremos lo que dirán. El pueblo se aferra a que haya una reelección. Se los advertimos hoy, no nos dejemos engañar, ojalá y nos equivoquemos, pero la historia y los ejemplos son claros y contundentes. No a la revocación de mandato como un instrumento del socialismo para aferrarse a un poder dictatorial. Muchas gracias.